¡Bienvenida a Chateau, Canadá! ¡La realidad superó las fotos! ¡Mira esto! ¡Hola, cariño! ¡Dios mío, esto se va poniendo cada vez mejor! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, cabrón! ¡Eso! ¡Una sábana con hoyito! ¡Oye, todo un buen matrimonio! ¡Qué lindo! ¡Bueno, salud! ¡Salud! ¿Piensa en alguien? ¡Ay! ¡Dios mío, señora! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡¡¡Jajaja! ¡Jajaja! 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 Te pido que no me vuelvas a mencionar en entrevistas. Pero yo lo que dije... Cuando digamos las verdades, no nos insultemos. No nos digamos groserías. No hagamos lo que hiciste hoy en la mañana, cariño. Nos dejaste con la palabra en la boca. Pero no me hagas así tampoco, mami, porque yo sí te conozco. Yo siento que este castillo no me huele nada bien. O ABCD es muy hipócrita. No, yo no soy hipócrita. ¿No dices que soy una amargada? Cuando trabajaste conmigo sí lo eras. Te falta humildad, te falta reconocer tus errores. Eres un asco, pues. Yo no digo mentiras, la verdad. Ay, yo te he cachado varias. Ay, bueno, yo también te he cachado varias. Qué bueno. Y debes tomarte tu traguito, porque cada vez que vienes tienes una amargura, una enfermedad, un peor mental. Y tú cada vez que vienes me amarga verte porque siempre estás ahogada. ¿Qué Gaby no entiende? A mí no me gusta verla así. ¿Cómo? Borracha. Yo ni que volviera a nacer me daría chance de meterme todo el alcohol y la droga que se ha metido Cintia. Que se metió a tu cuarto porque sí es sonámbulo. Eran cinco y media de la mañana. Me asustó muchísimo. Y entró buscando a sus gatos. Le dije, Gaby, estamos en Kelowna. Yo no voy a permitir más que estas asesinas estén atentando contra mi autoestima. No, mi amor. Porque no se vale. Le gusta provocar porque empieza con esta... Y esta actitud que tiene a mí me destapa y me... Lo que piensen de mí, alguna de ustedes... Ay, qué hueva me da, es tan frívola, tan así. Esto es una falta de respeto. Sí levanté la voz y la volvería a levantar. Y le cortaría la lengua a cualquiera. Yo vine aquí de diva, de villana. No, no, no cagar a esta pendeja. Estoy harta.